...también de la noche, vamos a mandar el siguiente saludo, el primero para el disco volumen 2. Para todos los hermanos caídos, ándale para el culto, para Rojas, el negro, para Pañes, Chorulo, también, siempre serán conocidos y reconocidos. De parte de los príncipes de mis padres, todos los surreños locos 13, de Fátima, siempre cuando salimos en mis acción, ándale para todos los hermanos caídos, esta noche lo recordamos. Hoy, donde vuelvo a ser carneta, vamos a ir a los vecinos, a Filipe, salvo a todos, que vuelvo a los 12, donde anda mi compadre, la presencia de los amigos, de los amigos, de los supercuentes, las que nos están con México, y la presencia de la familia Castelar, Escándalo Disco T. Y bueno, pues naturalmente la presencia de Ciudadesa, empezamos a trabajar en disco volumen 2, esta noche, ritmo de salsa, y se lo vamos a dedicar para todos los hermanos caídos. Aquí empezamos a trabajar en disco volumen 2. ¡Oye! Aquí empezamos, señoras y señores, con esta salzota que estamos estrenando por parte de los hermanos caídos, sonido sensación, con eso. ¡Vamos a bailar el número que dice! ¡Bien! 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 de los niños normalmente me han visto que pero también nos dormimos soñando como señalos y el mar y el mar y así y 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